Que no mi rascadictos como estan? Pues hoy vamos a intentar con otros 5 200x de 30 dolares Tenemos desde el ticket 10 Al 14 son 5 tickets Lo vamos a rascar con nuestra moneda del canal Pues vamos a ver como nos va la suerte hoy Empezamos Pues aqui empezamos con el primero mi rascadictos, el ticket 10 Vamos a checar aqui en el dinero rapido Recuerda tenemos desde el 10, 11, 12, 13, 14 Son 5 tickets Aqui empezamos con el primero A ver si encontramos algún numerito ganador O algún simbolo De los que estan aqui abajo Un buen simbolo Empezamos el numero 7 53 Número 8 36 El numero 6 33 57 56 Número 15 38 El numero 14 El numero 3 Número 47 Número 58 El numero 28 34 44 El numero 24 El numero 24 Número 42 Número 59 59 51 51 El 19 Número 16 Número 41 Número 41 54 El numero 17 El numero 52 32 Número 26 29 29 Número 25 Número 25 27 Y por ultimo El numero 35 Pues este primero No es ganador Vamos a darle su escaneadita Por si se empezó algún numero Ahí esta el primero Que no es ganador Vamos con el siguiente Y seguimos con el ticket 11 Aquí no encontramos nada Tenemos que encontrar este simbolo Pues vamos a checar acá abajo Los numeros O algún simbolo Empezamos 43 53 El numero 4 El numero 7 El numero 15 9 56 Número 6 El numero 18 El numero 11 24 34 Número 13 37 El numero 8 51 46 42 27 El numero 21 44 El numero 49 El numero 1 El numero 22 El numero 36 El numero 36 El 26 El numero 41 55 59 El numero 58 16 52 Número 14 Número 54 Y por ultimo Y por ultimo Este segundo Parece que nos demoró un poco Vamos a checarlo Aquí los caneamos Para que no haya pierde Ahí esta El segundo Vamos con el siguiente Aquí empezamos con el ticket 12 No encontramos nada Aquí Aquí estamos con los ganadores Y empezamos El numero 8 Número 38 Número 42 57 El numero 11 Número 1 27 49 Número 29 Número 23 14 33 Número 13 41 24 35 Número 17 Número 3 21 51 25 Y 34 El 12 Y el numero 9 El numero 6 39 El 15 Y el numero 7 47 Y 22 52 Y 46 37 Y 44 Y por ultimo 31 Pues este Tercero Tampoco es ganador Llevamos 3 Y nada Ahí esta el tercero Pues vamos con el cuarto Y seguimos con el ticket numero 13 Nos falta el 13 Y el 14 Aquí estan nuestros números Y empezamos 17 Número 4 Número 14 19 18 56 42 49 Y numero 6 Número 41 44 25 25 Y 36 27 Y 46 Número 48 9 Y 52 24 Y 38 31 39 Y 32 57 Y 35 Número 12 11 Y numero 7 53 Y 15 Número 45 23 Y numero 1 Y numero 3 Y por ultimo 26 Pues este cuarto Tampoco es ganador Vamos a estrenarlo Ahí esta el ticket 4 Vamos con el ultimo A ver si ganamos algo Y le damos a este ultimo Que es nuestro numero El ticket 14 Del paquete Pues aqui no encontramos nada Rascamos Desde el 10 Al 14 Y no nos ha salido nada Todavia Estamos rascando el ultimo Número 9 5X Aqui ya nos salio Algo bueno Parece 5X Número 44 Número 22 48 53 31 39 No se si puede salir Algún otro simbolo O algún numero Vamos a ver 54 34 Número 11 47 33 Número 13 26 51 41 38 Número 29 Número 27 25 49 56 Número 16 Número 1 24 18 Número 3 Número 3 55 Número 12 58 36 35 17 Y por ultimo El 37 Pues solo nos salio Este simbolito Vamos a ver Que es lo que trae 40 dólares 40 dólares 40 dólares 40 dólares Merascadictos Entonces son 200 dólares Aquí en este ticket Aquí en el último Recuperamos Y nos quedó ganancia Merascadictos Vamos a escanearlo Para checarlo Aquí los cañones Merascadictos Ahí están 5X Por 40 200 dólares Pues ahí está Merascadictos Nos recuperamos En el último Y todavía ganamos 50 dólares Pues así está la cosa Merascadictos Gracias por mirar el video Por apoyar el canal Y nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!